Hola, ¿qué tal amigos? Gracias a todos ustedes por su sintonía. Espero que estén pasando excelente día. Buenas tardes para todos. Vamos a hablar en este video de lo último que ha estado aconteciendo con el tercer paquete de estímulo económico. ¿Cuándo podríamos estar esperando los primeros pagos? ¿Quién califica? Vamos a estar hablando también de los cambios a las elecciones, la nueva reforma migratoria. Vamos a estar hablando sobre eso, los taxes para rico, 21 republicanos que están atacando al presidente Joe Biden. Les traigo una información bien detallada y esto es uno de los videos que usted debe de compartir. No olvide darle like al video para que YouTube pueda distribuir esta información y si no se ha unido al canal, amigos, lo invito a que se suscriba. Gracias nuevamente a todos ustedes. Un abrazo para todos. El bill de estímulo económico será introducido en el Senado en el día de hoy. Los senadores van a tratar de cambiar cosas del bill el día de mañana y los senadores están diciendo que van a pasar este paquete de estímulo económico en el Senado para este fin de semana. Los demócratas progresistas todavía se están peleando por los 15 dólares de aumento al sueldo mínimo, pero no se cree que esta provisión pasará en el Senado como todos lo sabemos que esto no va a pasar y si traen cambios y enmiendas tendrá que regresar este paquete nuevamente a la Cámara Baja. Una vez que el bill de estímulo económico sea oficialmente introducido en el Senado, los senadores tienen que ir a una sección de votorama. Es ahí donde los senadores debaten, proponen cambios al bill de estímulo y después votan por esos cambios de propuestos. La sección puede durar hasta 20 horas. Ustedes saben que ya una sección de votorama se llevó hace tres semanas y amanecieron trabajando hasta las 5 y 30 de la mañana. Puede ser que trabajen 12 horas, 15 horas, pero se puede largar hasta 20 horas este proceso donde ellos van a estar trabajando e intercambiando ideas y tratando de traer modificaciones a este paquete de estímulo económico. El líder del Senado, Chuck Schumer, le dijo a los senadores que se preparen para trabajar mucho esta semana. Chuck Schumer dijo, el Senado va a estar trabajando en el plan de rescate americano. Esta semana estoy esperando debates sustanciosos y largas noches, pero el pueblo americano nos envió aquí para hacer nuestro trabajo, para ayudar al país en este momento de reto extraordinario que estamos viviendo. Si el bill es presentado en el Senado hoy, entonces lo más probable es que la sección de votorama termine para votar el viernes por la mañana. Después que la sección de votorama termine, entonces finalmente el Senado podrá votar por este paquete. Si el bill del estímulo económico pasa en el Senado, entonces el bill será enviado nuevamente a la Cámara Baja. Ok, la Cámara Baja tiene que votar nuevamente, ya que el bill vendrá modificado por el Senado y ellos en la Cámara Baja tendrán que votar en la versión del bill del Senado, porque una vez que ya se modifique y pongan enmiendas, nuevamente tiene que regresar donde ellos tienen que votar nuevamente. Una vez que la Cámara Baja pase el bill nuevamente, entonces el bill de estímulo económico será enviado al escritorio del presidente para que lo firme y se haga ley. En este caso, si no, si esta nueva modificación que va a ser el Senado es aceptada por la Cámara Baja y ellos no traen nuevos cambios, si no traen una contraoferta, si no vienen con enmiendas, entonces rápidamente podría ser enviado al escritorio del presidente Joe Biden. Si ellos vienen con enmiendas y con cambios, nuevamente tendría que regresar esto después al Senado. Espero que no sea así. Se está trabajando rápidamente para cumplir el plazo de tener el bill convertido en ley antes del 14 de marzo, que es cuando vence el beneficio de desempleo que está activo en este momento de 300 dólares semanales, que es parte del segundo estímulo económico. Se espera que para la tercera semana de marzo se empiece a enviar la primera ronda de pagos directos. Tercera semana de marzo, si todo sale bien, podrían empezar ellos a enviar los primeros depósitos directos. Para la primera semana de abril se espera que empiecen a enviar los cheques. Aquellos de ustedes que califican y están supuestos a recibir cheques para la primera semana de abril. Se esperan que empiecen a enviar los cheques de papel por correo. Y por último, las tarjetas prepagadas. Que ustedes saben, este proceso lo hemos visto anteriormente en los otros estímulos económicos y prácticamente van a hacer lo mismo con este paquete. Estaremos esperando respuesta del Departamento del Tesoro y del IRS una vez el bill sea hecho ley. El bill trae cheque de pago directo al pueblo de 1,400 dólares. Adultos mayores y menores, son elegibles igualmente que los estudiantes de college. Estamos hablando de los dependientes mayores y menores. Y aquellos que son adultos que están en college, también califican para recibir este estímulo económico. Personas que reciben SSI y SSDI también son elegibles. Y los que tienen alguna deuda federal o si deben al CHAOS Support, también son elegibles para recibir el cheque. Si usted tiene alguna deuda con su estado, con alguna agencia federal, no se preocupe. Eso no lo descalifica usted para recibir el monto total de 1,400 dólares. Niños que tengan seguro social, pero sus padres no lo tienen. Los niños si son elegibles para el cheque. Parejas casadas con una persona que no tiene seguro social. La persona que tenga el seguro social, si es elegible para recibir el cheque de 1,400 dólares. Se sabrá si habrá algún cambio a esta elegibilidad una vez que el bill sea enmendado en el Senado. Esperemos que si vienen con cambios que no tengan nada que ver con la parte del pago directo al pueblo y también de quién podría estar calificando que sean otros cambios y no nada que ver con el pago directo. Deme su opinión con respecto a eso, amigos. Le acabo de dar a usted la información exactamente bien detallada de quién califica y para cuándo podríamos estar esperando estos primeros pagos. Ahora, amigos, moviéndonos a la reforma migratoria, había una política de cero tolerancia para el cruce ilegal al país de inmigrantes indocumentados bajo la administración del expresidente Trump. El presidente Biden está revocando estas políticas y está creando una vía hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados. El lunes, la Casa Blanca anunció que las familias que fueron separadas en la frontera serán reunidas y se les permitirá quedarse en los Estados Unidos. Deme su opinión con respecto a eso, amigos. Se los voy a agradecer. Los demócratas de la Cámara Baja estarán introduciendo un nuevo bill que tratará de cambiar el proceso de las elecciones. Le están llamando el cambio más grande al proceso electoral en nuestra generación. Cada estado tiene sus propias reglas de elección. Los demócratas están introduciendo un nuevo bill para cambiar esto y poner reglas nacionales para el proceso de votación. Los republicanos han dicho que los demócratas están tratando de limitar el poder de los estados para conducir sus propias elecciones que beneficiarán a los demócratas. Los demócratas están diciendo que el sistema de votación es necesario para hacer las reglas más uniformes y accesibles. Ahora vamos a movernos, amigos míos, con respecto a los taxes para los ricos. En el Senado, la demócrata progresista Elizabeth Warren introdujo la ultramillonaria acta de impuesto. Este bill requiere que los ultraricos paguen impuestos adicionales basado en el valor total de su riqueza. Las personas con un valor neto de 50 millones de dólares tendrán que pagar un 2% de impuestos por el valor total de su riqueza. Es increíble. Estos son cambios que podrían, esto lo acaban de introducir para que los ricos paguen más impuestos. Personas con un valor total de riqueza de más de un billón de dólares tendrían que pagar un 3% de impuestos. Si este bill se hace ley, entonces el fundador de Amazon, Jeff Bezos, tendría que pagar un extra 5.4 billones de dólares al IRS este año. 21 gobernadores republicanos y un gobernador demócrata criticaron un componente clave de este paquete de estímulo económico presentado por Joe Biden. Los gobernadores liderados por el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, emitieron una declaración el fin de semana donde ellos critican la fórmula que se usará para decidir cuánto dinero recibirá cada estado. La senadora demócrata de Kansas también apoya esta declaración. El bill de Biden llamado el plan de rescate americano que propone 350 billones en ayuda directa para los estados y gobiernos locales. La mayoría de los fondos para cada estado será basado en sus cifras de desempleo y no en la población general de cada estado. Los estados en donde hubo más ciudadanos desempleados recibirán más dinero. Y esto hablamos hace alrededor de tres semanas que estaban hablando de esto muchos congresistas. Este arreglo castiga a los estados que tomaron un enfoque medido en la pandemia y entraron en la crisis con presupuestos estatales saludables y economías fuertes, dijeron los gobernadores en su declaración. La habilidad de un estado para mantener los negocios abiertos y las personas empleadas no debería ser un factor de penalización cuando se distribuyan los fondos. Si el gobierno va a proveer ayuda para los estados, debe de ser en una base equitativa de población, dijeron ellos, que debería de ser basado en la población de cada estado y no basado en la cifra de desempleo que tenga cada estado. Deme su opinión amigos. ¿Qué está pasando con el COVID-19? Según el CDC, 15% de la población ha recibido por lo menos una dosis de la vacuna y 8% de la población ha recibido dos dosis. El CDC está alertando a los estados acerca de la cepa más reciente del COVID-19, la cepa de Brasil. Según estudios, esta cepa se riega un 220% más fácilmente comparada a otras cepas. El CDC ha dicho que debemos mantener las restricciones implementadas y practicar el distanciamiento social. Los casos del COVID-19 han bajado drásticamente en las últimas semanas alrededor de 60 mil al día. Esto es un gran avance de los 220 mil casos diarios que se estaban reportando anteriormente en un día y estuvimos amigos por más de 32 días reportando más de 200 mil casos al día. Gracias nuevamente a todos ustedes por el cariño, por el apoyo amigos. Un abrazo para ustedes. Si encontró valor en este video, no olvides suscribirse al canal amigos y darle like al video. Gracias. Le traeremos más información en el próximo video de lo que está aconteciendo en las próximas horas. Un abrazo para todos.